La bienvenida a todos amigos y amigas, acá estoy yo, solito, soy Goku y estoy atrás de estos soldados No sé si son la fuerza Ginyu o son los soldados de Freezer Pero son unos soldaditos que me quieren matar, me quieren destruir Y estoy con Nilkovax, que realmente no sé dónde está, porque realmente no estoy con él ¿Dónde estás? Uy, 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 uy ¿Te peé compañero? Bueno, te peé más adelante porque ahora estoy... ¡Uy! Uy, gente como pueden ver estoy muy evolucionado Y tengo una sorpresita para ustedes, para todos ustedes Que no se la van a esperar, pero está muy buena Muy bien, aprendiste a hacer TTP, Dani Creo que es la primera vez que te hacés TTP correctamente en una de... ¡Uy! Que la agazo, ¿no? En una de las series que tenemos Mirá, los picolos nos ayudan, la mierda nos ayudan Picolos o picolos, picolos Mirá, Dani A ver, ya creo que pasé... Oh, sí, 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 sí Bien, estamos en la saga de Freezer y ya... Ya puedo... Ya maté a los 12 soldados O sea que ya puedo avanzar al siguiente... A la siguiente fase Pero... Pero tengo una sorpresa para vos Que vos ya la habrás visto en el capítulo anterior Pero a lo mejor Algunos de mis suscriptores no vieron a Goku Bueno, me acaba la sorpresa Con jera, ¿no? Dame el tiempo ¡Krylin! Freezer ¡Uuuh! Ahí va, ahí va Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 Y esto es el Super Saiyajin 3 Ahora sí Y esto es el Super Saiyajin 3 Bueno chicos, todavía estamos en la saga de Freezer Vamos a matar unos cuantos soldados O... Seguimos con nuestra aventura de Freezer Contra Freezer ahora que aprovechando que estamos en Super Saiyajin Bien Dice... Nuevo peligro ¿Qué es esto? Más poderoso que yo No puede ser Lucha contra Kui ¿Quién es Kui? No te dejaré... ¡Oh! ¡Kui! ¡Cuidado! ¡Oh! Cuidado, tiene muchísima vida, eh Muchísima vida tiene Muchísima vida Le hago el Kamehameha ¡Ehm! Hombre, compañero ¡Kamehameha! ¡Oh! Le saco 34 de vida con el Kamehameha ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Dios! ¡Qué épico! Y toma ¡Eh! ¡Eh! Dani, Dani, Dani Que le estoy atacando ¡Oye, espera, espera! Lo mato, 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 lo mato ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me muero, me muero, me muero! Patilla, no, me comí la semilla y no me alcanzó ¡Rápido, rápido, hazte TP, hazte TP! Que no lo voy a matar Pero ¿qué TP es? ¡Si me morí, cabrón! Porque si estabas vos, si estabas vos, sobrevivía Si estabas vos, sobrevivía Pero no estabas vos ¡Me mataba, compañero! Está muerto Ah, lo mataste vos, gracias Ahora hay que hacer la misión de nuevo Así que sos un genio ¡Ya, ya, ya! Y yo también la tengo, gracias Sí, pero ahora lo tenés que matar tres veces Porque... Deja, yo me entiendo Y creo que todo el mundo lo entiende Menos vos, nada, vos no entendés Bueno, ahora lo tenés que matar La vez que lo he matado yo Una, la tuya, dos Y la mía otra vez, tres Muy bien, por lo menos lo entendiste Lo entendiste tarde Porque lo entendiste tarde Yo sigo en Super Saiyajin Es una cosa impresionante Me voy a Namek Prendo la nave, le doy el uno Y Namekusei Jin Y ahora, bien ¿Dónde está este hombre? ¿Lo mataste? Bien, ahora lo vamos a matar doblemente ¡Vamos! Y debe ir a un dinosaurio Frank, yo me ocupo del dinosaurio Vos ocupate de atacar No, ocupate de Cui Que solo no pude Ah, vale, voy, voy, voy para allá Voy para allá Espérate que hay que matar al dinosaurio Me he encarcelado Me he encarcelado Me he encarcelado Frank, no, otra vez no Frank, tranquilo ¿Dónde estás? Frank, ¿dónde estás? Aquí está Vos mata al tipo Vos mata al tipo Ah, vale, perdona Yo soy el que lo tengo que matar Vale, vale, vale No, no, no Pero a ver Bajale bastante la vida Y cuando veas que tenga menos de 100 Es que yo lo llegué a bajar a 10 de vida Y vos con un golpe lo debes haber matado Basta, basta, basta Frenate, frenate, frenate Ahora lo doy yo Ahora es mío Ahora es mío Ahora es mío Me tiraste algo Pero no me hizo daño O a lo mejor sí No sé Tranquilo, tranquilo Le tiro un Kamehameha A ver Tengo la Super Katana No me hace falta Frank Yo lo mato rápido Ay, no le puedo hacer Kamehameha Y no sé por qué No, no, no le ataques No le ataques Porque a mí ya no me falta nada Para ganarle Va, va, va Dale, dale, dale Tú puedes Tú puedes, Dani Qué rápido lo matas En Super Saiyan 3 No sé Es por la cola No, tengo la Katana ¿Cuánto saca la Katana? 24, creo Ah, la miércoles Y yo haciéndole 8 Muy bien Ay, tengo que lucrar El siguiente es contra Dovoria Pero, pero, pero Primero creo que vamos a hacer Un poco de investigación No, no, Frank ¿Qué te parece? Investigación, sí Un poco de investigación Algunos le dicen investigación Otros le dicen relleno No, no, no No, no, no En serio O sea, nunca recorrimos El planeta de Freezer Es más, no sabemos ni si Haciéndole clic derecho A estos picolianos Namekianos nos dan algo Sí, enmeraldas La mierda A ver, puedes cambiar Enmeraldas, creo, ¿no? O algo así Vos los viste verdes Y le mandaste fruta ¿Cuántos tienes de skills? ¿Cuántos tienes de skills? Uy, tengo unos de trading points Sí, sí, míratelo Uy, 257 La puta madre ¿Te lo dije? Puedes subir unas cuantas cosas Y me puedo Ah, ya entendí lo que me pasó Que tengo super form nivel 2 Y si lo subo nivel 3 Nivel 4 No, ya es demasiado, ¿no? Tengo potential unlock Me voy a agregar estas dos cosas Y me voy a hacer una nueva técnica de ki Me voy a hacer un blast Que sea rápido Muy rápido Muy rápido Y que haga bastante daño Bastante Mierda, esto es demasiado Eh... Ahí Ahí Y lo puedo hacer Vamos a probarlo Este se va a llamar Chau, chau, adiós En vez de Kamehameha Chau, chau, adiós Vamos a probarle el chau, chau, adiós Chau, chau, adiós Ya, ya Lo voy a probar con este dinosaurio A ver si funciona Dudo que funcione Pero vamos a ver Chau, chau Adiós No hace nada de daño Le sacó dos Por eso te digo Sí Qué tristeza Y me gasté un montón de puntos en esto Me quedaron dos puntos, Dani Me quedaron dos puntos Ah, lo que hagas con tus puntos es cosa tuya Como lo que hago con mis bananas Bueno Vamos a ver, vamos a ver Porque hay mucho por explorar por acá Vamos a ir volando Goku puede volar ¿Qué significa Endurance? ¿Qué es Endurance? Endurance es el ataque este de los Pokémon Endurance era lo que usaba Metapod ¿No era eso? Fortaleza Sí Sí Me parece A ver, ¿y este árbol? ¿Se puede picar este árbol? ¿Tiene algo este árbol? Cuidado, 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 cuidado No me asusté A ver, voy a romper este árbol Y vamos a ver Busca esferas del dragón ¿Tenés el radar? ¿Vos o lo tengo yo? Lo tengo yo Ah, y esto es imposible picar de abajo Voy a picar lo de arriba A ver, vamos a ver Ah, no puedo picar esto, por favor Ahora sí Ahora sí ¿Y qué tiene esto? Un Ajisa Wood Y con la Ajisa Wood Se puede hacer Con dos de la Ajisa Wood Se puede hacer madera Pero qué útil, amigo Ay, sí, Fran ¿No has visto lo útil que es? No, a mí Entonces, estas aldeas no sirven para mucho Las aldeas se pueden intercambiar por objetos ¿En serio vos podés? Sí Ay, a mí no me deja Mira, espérate Un segundo No sé por qué me hace el ruidito este a saltar Que no me gusta el ruidito al saltar A mí no me deja intercambiar por objetos ¿Hay que hacerlo con la mano vacía o algo? A mí antes me dejaba, ahora no Yo creo que nunca te dejó Y estás inventando, eh No me digas Que no, que uno me dejó No, uno, uno, sí, dale, dale Vení mañana, Dani, vení mañana Eh, vamos a buscar las esferas del dragón El radar lo tenés vos Y el dinosaurio me tiene a mí ¿Querés tener tu radar? Aunque tampoco creo que te sirva de mucho, eh Dame el tuyo, si total Para tener una cosa que no sirva de nada Vamos a ver si hay alguna esfera del dragón por acá por Namek Y si no, lo de siempre Ya en tu capítulo o en este Lo mostraremos con el creativo y ya está Es que es complicadísimo encontrar esferas del dragón Chicos, en serio O sea, vengan ustedes Traten de buscarla Y van a ver que vamos a estar Como diez capítulos buscando esferas del dragón Si le encontramos Muestra las en creativo Pero muestra las otras ¿Las de Namek? Hay dos Sí Ok, y a ver, vamos a ver Las de Namek, ¿cuáles son? Pues las que no son de la tierra Acá están ¿Y cuántas me doy? Siete, compañero Ok Mira, a este se le pueden cambiar cosas por emeraldas ¿Ves? A ver Ah, pero porque es diferente Tiene la ropa diferente Y atacan dinosaurios también Dinosaurios diferentes Sí A ver Bueno, son intercambios iguales a los de A los de toda la vida A ver, voy a poner las esferas del dragón Y llamamos a A Genrock de Namek ¿Qué te parece? Venga, o los huevos Este es el que estaba más gordo, ¿no? El que estaba cuadrado Sí Oh, son gigantes estas Menudo huevazo Eh, foto miniatura con las Dragon Balls Pero primero Bien, al fin soy Super Saiyajin 3 Vení No, no soy Super Saiyajin 3 Te quiero dejar en vergüenza Mira, soy Super Super Saiyajin No, Fran, yo te veo Super Saiyajin 2 No, pero mira Mirame el tamaño Mira, apulsa F5 Mira mi tamaño Y mira el tuyo Sí, pero no No, Super Saiyajin 2 es que mejor Aumenta el tamaño Pero ya está Luego en Super Saiyajin 3 No, porque era el Super Saiyajin normal A ver, escucha las esferas Hacen ruidito Silencio, escucha Dale al huevo Le doy Eh, decí Aparece Genrock Dynamic Aparece Genrock Dynamic Te llamas Forunga Dice que nos va a dar un deseo A ver, yo quiero un deseo También Señor Diamantes Diamantes Warenai Tier 1 chips En Subin O Caching Shard La verdad Para lo que cuesta encontrar las bolas de dragón Lo que nos da es una porón Caching Shard, ¿no? Sí Sí, total Warenai y Cristal Conseguimos en cualquier lado Diamantes Es Mica Bien Me dio bastantes Caching Shards Perfecto Eh Así que chau Uyenlo Maldita mierda En serio Para el Uy Al Super Saiyajin Super Se da una velocidad Encima soy gigante Voy a atacar a algún otro Eh Llamamos a Dodoria Ahora que estoy en Super Saiyajin ¿Qué? ¿Llamaste a Dodoria? No, no Sí Dime Llamémoslo Bueno Fight Oh, Dodoria Barra Miércoles Me hace daño, eh Me hace daño Tiene bastante vida Tiene bastante vida Pero tiene muchísima vida Está arriba, tú Ay Oh Te lo voy a tener que matar No, no lo mates vos Ay, no Me quedé sin energía Tengo una semilla de ermitaños Y gracias a Dios Pero todavía estoy en Super Saiyajin Ah, entonces te lo voy a matar Pero te lo voy a dejar Medio muerto Eh, tranquilo Déjamelo a mí Mueva Correte, Dani Yo me cargo a todo Que venga por delante Muere, Dodoria Pensé que lo habías matado vos Me quedé helado No, no, no No le des a Fight Y dime antes De acabar el episodio Contra quién nos tenemos que enfrentar En el siguiente episodio Ok, antes de acabar el episodio Ah, ya soy Super Saiyajin Normal Por suerte pude acabar con este chabor Antes de volver a mi estatura Normal Antes de acabar el episodio Me como una semilla de ermitaños Porque me voy a morir De, de, del hambre Y ahora sí Vamos a terminar acá Juntos el capítulo Y les comento Quién es nuestro próximo enemigo Contra quién vamos a combatir En el próximo episodio Se trata de Bueno Primero va a enfrentar Dani a Dodoria Con su Super Katana Tiene una espada Super grande El sable El sable que tenés Dani Tiene un espadón Y después Y después Sarbon Sarbon Haz algo Parece que Sarbon Debe pelear O ser aniquilado Por Freezer Bueno Va a ser aniquilado Normalmente Haga lo que haga Porque está en tu camino Vamos Espero que les haya gustado Este video chicos Vegeta es Super Saiyajin 3 Y Goku no No lo entiendo Yo ya no entiendo más nada Espero que les haya gustado Como ya les dije Menudo rabo tengo Y menudo rabo tiene Suscríbanse al canal Para más Dragon Ball Super Y no olviden Que el próximo video Estará en el canal De Nilkovax El próximo capítulo De Dragon Ball Super Así que chicos Mientras Nilkovax Se pelea con ahí Un Super Vegeta Super Saiyajin 3 Contra un dinosaurio Yo me despido Yo los dejo Y espero Que me vean En el próximo video De Nilkovax De Dragon Ball Luchando contra Sarbon Contra el Dodoria de él No se puede bien más Oh Nice Nice Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Ah chicos Y también quería agradecerles Por habernos dicho Con que botón se hacía Porque realmente Si no nos decían Nunca íbamos a poder hacer Estos ataques Alto sable tenés boludo